Pasemos ahora al cuarto tema, el ejemplo sobre las representaciones del cambio en la economía global. Norman Fairclough propone el siguiente ejemplo en el que se aplica un modelo de ACD en un estudio de las ciencias sociales, en concreto sobre las representaciones del cambio de la economía global. Como sabemos, el primer paso se llama centrarse en un problema social que tenga un aspecto semiótico. Fairclough dice que el nuevo capitalismo puede considerarse como una reelaboración de la red en prácticas sociales, implica una reestructuración como una nueva escala, también se plantean en él una reestructura de los campos no económicos hecha por los campos económicos. Sabemos que el segundo paso es identificar los elementos que lo obstaculizan con el fin de abordarlos mediante el análisis de, veamos la A, la red de las prácticas en la que están localizados. Bien, el nuevo capitalismo es una concreta red de prácticas que encuentra parte de su peculiaridad en las formas en que figuran en él el lenguaje, en sus variedades discursivas, en sus discursos y por supuesto en sus estilos. Ahora pasemos a la B, la relación de semiosis que mantiene con otros elementos de la particular práctica o prácticas de que se trate. En este caso el conocimiento de las nuevas formas de dirigir las organizaciones es en parte un proceso semiótico, lo que implica unas nuevas relaciones estructurales y escalares entre las variedades discursivas, los discursos y los estilos. Hablando ahora del discurso, como por ejemplo aquellos que imponen las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Aquí se incluyen palabras como mercado libre, transparencia, flexibilidad y calidad. El tipo de lenguaje que se utiliza es similar al del trabajo en equipo o en las asociaciones. Y los estilos suelen aludir a las personas del nuevo orden, tales como los empresarios, los gerentes o los dirigentes políticos. En cuanto al tercer paso, considerar si el orden social, la red de prácticas, necesita en cierto sentido el problema o no. Aquí se considera el abanico de las diferencias o diversidad de posibilidades. Una cuestión es el acceso, pues debe tenerse claro quiénes pueden acceder y quiénes no. Otra es la relación entre las formas dominantes y las formas dominadas. Una tercera es como dichos poderes se han puesto al margen. Y la última es como siguen manteniéndose. En cuarto lugar tenemos Labrador del Comercio Ptitel